Lo malo que esta no, va. Ah, si Jin, si quieres subir aquí. Creo que el puede. Es el carril solo más fácil. Es el carril solo. Lo malo. ¡Buenas! ¡Buena! Creo que dejaron al healer solo arriba de este Así que están buenos esos ¡Uepa diático! Estaba en cooldown la... El remoledito Y todavía existe el remoledito Me quedé sin man aparte Voy por man y regreso Y todavía existe el remoledito Porque vi que le cambiaron algo en el patch ¿El del Kelta? Sí, lo sigue teniendo bien Nada más este... Ya no tiene el de... Que te hace 25% de daño Adicional cuando estás en gravedad 0 Ah, ya... O sea, le quitaron el talento ¡Ajá! ¡Esa es Tico! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Ah! ¡Está en cooldown! ¡Peguenle! ¡Peguenle! ¡Yo lo agarro! ¡Peguenle! ¡Yo lo agarro! ¡Peguenle! ¡Yo lo agarro! ¡Peguenle! ¡Yo lo agarro! Bueno, ya agárrenle ustedes porque me quede con... ¡12 de vida! ¡No! Si puedo hacer esta torre y voy a ir al bot ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Uy! ¡Suscríbete! Bueno, es para arriba. Es una ayudadota, quitarles ese pozo. Tenemos 3 aquí. Ya voy, ya voy. Hola, ¿qué onda? ¿Qué hay? Sí, aline. ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Mercenarios? Sí, vamos. Están siguiendo el healer. Voy por el perro en medio. Agárralo. Mucha guerra. No, 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 no. Gracias Morales No, 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 no Buena, D. R, abuela. No, eso. No, lo tienen, Morales. Buenas tú, Morales, que llegas. Vamos ya. Sí, no, sí, es buena. ¿Mercenarios? Sí. Creo que vienen para abajo. Voy por mana. Están haciendo el campo de ellos. ¡Corre, pico! Puta, no tenía el ultimate, no tenía mana. ¿Cuál le agarraste? El de fuego. Ok. Así que alguien que me los detenga por ahí con la gravedad o no sé. ¡Ah! Todos quieren. Sí. Dejaron un campo de mercenarios libres. Están por allá. Vamos, mejor agarrar. Ya están en el campamento, eh. Están en el campamento aquí. Vamos, vamos, vamos. Le damos para allá. Échale, échale. Sí, sí. Vamos. Hola. Hola. Ahí está. Hola, hola. Puta, no funcionaba esa mierda. Ya estoy. ¿Quién va abajo? Yo voy, nada más que es Nova y me va a quebrar si tiene ultimate. Aquí voy, aquí voy también. Si quieres, anda en medio. Ya voy, ya voy, en medio. Aquí está, aquí está, aquí está. Ahí está. Ahí está. Tengo ultimate otra vez. No te heme aticó. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y dónde está el tren? ¡Ah, ahí va! ¡Para la mierda! ¡Jajaja! Pues veía que me quedaba ahí Vamos a culpar al Death porque se fue y nos abandonó Sí, cabrón ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡SACRE! No sé cómo sobreviví Puta, morales La máquina de curar eso ¿Mercenarios? No, no, aquí, peguémosle, peguémosle, yo tanqueo. Ahora sí vas pronto en general, ¿no hay? Sí, sería bueno. Aquí iban a salir todos y nos matan. Claro, no. ¡Ah, no, maldito mapa! Les clicqué el mapa. ¿Puedo sacar la ventana? No, al otro. Ya mataron al Saul. Un al Saul. Es lo que más se asemeja, ¿no? Ahora según la región deberían de ponerle el nombre. Sí. Sí, esa gente que no sabe traducir bien, ¿verdad? ¿Y quién es Saul? El Zul. El Zul. El Zul. El Zul. ¡Ah, agarré nuestra! Va la kamikaze. Sufría... Post-depresión. La vida no vale nada, tío. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Vienen abajo de mí! Eh, pensó que no le estaba viendo. ¡Ah! No debería ser Keltas sino Chalamanore. Chalamanore, chela. Como si fuera Celio. Como si fuera Celio. ¡Sola, mera verga! ¡Sí! ¡Se va a morir el tico! ¿Cómo ganamos eso entonces? El Zul ya está a esta rera. ¡Ah! ¡Eso ya ganó solo! Creo. ¡Ah! ¡Los Minions! ¡Eh! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Se los entretuvimos. Pero qué buena pelea vimos ese tico ahí arriba. Contra así, dos contra cuatro. Contra seis, creo yo. Ah, sí. Y haciéndolo más grande. Eran ocho, ¿no? Llegaban y llegaban. Sí, sí, sí. Yo sentí que... Que eran dos equipos. Contra nosotros. Esto, bueno. Sí, esto, bueno. Ese diablo cómo baja, putz. ¡Gracias! Lo que más grande. Gracias.